Y la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, da a conocer hoy otros cuatro nombramientos, otros cuatro secretarios de Estado a partir del primero de octubre. Bueno, pues la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana será la nueva secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, una persona, pues sí, muy cercana a Claudia Sheinbaum, es la próxima secretaria de Gobernación y continuará hasta el 30 de septiembre como secretaria de Seguridad del Gobierno Federal con el presidente López Obrador. El siguiente nombramiento, aquí lo mostramos, es Mario Delgado, se especuló, se llegó a manejar que sería secretario de Gobernación y no, será el próximo secretario de Educación Pública, secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, actualmente es el dirigente nacional de Morena, imaginamos que va a dejar esta responsabilidad. También dio a conocer Ariadna Montiel, actual secretaria del Bienestar, pues ella continuará al frente de esta dependencia del Gobierno Federal. Esto habla, lógicamente, de una continuidad de la Cuarta Transformación. Y bueno, lo que no es sorpresa es el nombramiento de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Recordemos que él se desempeñó como secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México. iba o ocupará probablemente durante algunos días un escaño en el Senado de la República y pues a partir del primero de octubre llegará al gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Pues vámonos al corte comercial porque tenemos mucha más información. Y al regresar, Mauro Morales con el reporte meteorológico completo. Hay que estar pendientes. ¡Gracias!